¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy saludamos desde Seúl Hoy los saludo desde Seúl, pero no vengo sola Traigo a mi manager, representante, guardaespaldas, esposo, mejor amigo Mi chiquis triquis La pop store de hoy es de... No sé, pero tiene bolsas Bolsas y zapatos ¿Interesante o no interesante? ¿No? ¿Esto es más interesante? ¿Te gusta el fútbol? No Un hombre difícil de complacer Y un concierto gratis No sé quién va a cantar, pero va a cantar alguien Sam está checando el metro ¿Dónde? ¿Qué es tres? ¿Cuál es tres horas? ¿Cuál es tres horas? ¿Tienes un tiempo? ¿Tienes un tiempo? ¿Nos lo amé? ¿Por qué me ayudaste? Necesitamos dar upgrades para mi marido Hay como un espectáculo ahí Creo que es como un espectáculo magico Creo que es como un acto de magia Trajo Sam Ay, ahí hay chicas Ahí hay chicas Tienen este spot para tomarse fotos Y bueno, yo ya recogí mi boleto aquí Esta cajita para que agarre regalitos Vean, yo estuve en esta plaza Aquí es donde va a ser el evento de Hamburgo Va a ser arriba Pero yo visité esta plaza el año pasado cuando vine a bailar con las chicas de Blackpink Ahorita ya recogí mis boletos Ya es en la hora Elsa me dijo que nos tomáramos un cafecito Entonces Aquí está mi bomboncito Bueno, pues ya llegué donde va a ser el evento de Hamburgo Y ahorita estoy en una cafetería Pero lo chistoso es que son puras señoras Como de 50 años Y yo Este, ay, tengo Miren, al final sí llegaron más muchachas De hecho ya hasta miré Hay como tres extranjeras Pero yo estaba muy nerviosa Ya entré Me tocó bien cerquitas Creí que iba a estar más lejos Pero no Qué bien, qué bien Me gusta, me gusta 1층 11, 24 ¿Veis? ¿Veis? 5, 35 latent 5, 35 … PO спросa 4,26 Ahorita 2,4 Si Pues ya Ahorita Porres Y Pues ya Hay gente se reconoce, sus 보ys realmente más努ismo y calentamiento. Los otros tres! ¡Fono 1, 2, 3! ¡Gracias! 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 ¡It's super hard to record in vlogs because you always take my hand! ¡Gracias! 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 ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Halle! ¿A dónde nomas? ¿Estás cerca del aquí? Yo cuando vengo con el Sam me convierto en una persona que no hace nada o sea yo nada más digo al Sam cuando estoy con ti, solo te sigo no tengo idea de dónde voy, de qué vamos a comer yo solo lo sigo rico, mi esposito vamos a ir a tomar el metro la mejor decisión siempre lo digo y nunca me voy a cansar de decirlo cuando uno viene según lo mejor que puedes hacer es andar en metro o en autobús es más fácil dentro está esta mini cafetería pero huele tan delicioso huele super great creo que ni siquiera les hemos dicho a dónde vamos hoy vamos 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 lo que dijo él pero en español vamos a ir al acuario vamos a ir al acuario de COEX y tirando clases de idioma le digo al SAM que SAM es montaña en español montaña río es can y en español río río trío trío me encantan las estaciones de metro porque todas son diferentes 38 mil 400 38 mil años más tarde llegamos a COEX es que estábamos muy lejos hemos llegado a COEX 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 acuario acuario COEX llegamos ya llegamos y nos encontramos a Doris nadaremos ¿ado? no 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 hay una ronita escondida esto que es? oh es un frog, es una ronita miren nota es un frog korean, es un frog korean es un frog korean mira, mira mira wow es muy rico es muy rico es un ronita es un ronita ¿te gustó? no esta receta en la mitad del camino te compras una soda ¿por qué vas a beber? ¿mul? no 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 Y a la manera de comer prima。 ¡Hola! Hola, soy un mexico, soy un mexico, soy un mexico. Bienvenidos a ti, Vich. Vich, eres muy bonito. Vamos a comer. ¿Qué? ¿Quieres probar? No, no. No, no, no. ¿Qué te veo? Está enorme. ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Guau! ¡Es enorme! No es nuclear. ¡Guau! ¡Guau! No me hurts. ¿Están? tan feyadas we had sus dientitos oye que ruda, quieres pelear las pidanas? no tienen electricidad es enorme es enorme no te vayas es un castor ellas están comiendo papa dulce camote es un castor es un castor ellas están comiendo papa dulce camote ok allá es yo ay está comiendo bebé que linda miren ay nunca me había visto una cosa tan hermosa se quedó dormida mientras comía se quedó dormida mientras comía como que aquí están los personajes de Nemo tomando vacaciones que es eso no 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 si es una cosa en spongebob son como los de bob esponja esos nada más salen en las películas solo tienes que darme tu voz a piel ¡Gracias! Recuerden que yo dije que una de mis metas era nadar con tiburones Se acaba de esfumar mi sueño Yo creo que no podría No inventen, o sea, yo creo que están del otro lado Siento que me voy a vomitar, es algo impresionante No puede ser ¡Gracias! ¡Gracias! Cauda Cauda ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es eso? Churros Churros ¿Mais eso? Churros 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 Está al revés La poquita 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 La poquita